Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque hay todos que quieren probar Lo que no saben es que no, te dejas llevar de caldera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy, yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral, quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar, contigo me sube el overal Te toco y hasta el mundo deja de llegar Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Y nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías No, no, en lo que yo no te lo hice Dile que yo no me что